El doctor tiene que estar de espalda. Entre la manzana de Adán. Más abajo. Exacto. Ay, Dios mío, perdóneme. Para ver los lóbulos entonces, y chequear si hay alguna normalidad, en muchos casos prácticamente ni se palpa. Si se palpa demasiado, pues puede estar agrandada. O si se palpa en una irregularidad, pues puede ser un nódulo o varios nódulos. Entonces, eso ahorita perfecto. De show. De show, sorry. Gracias a los dos. Y hago esto porque precisamente vamos a estar hablando de condiciones relacionadas a la tiroides porque se está dando una incidencia bastante alta en condiciones de tiroides y también de cáncer que esperemos que gracias, que esperemos en Dios que ninguno de nosotros tengamos esos padecimientos. Pero para alertar al pueblo, para educar, que es tan importante eso, pues estamos aquí en esta conferencia de prensa que estamos próximos a comenzar. Es cuestión de unos cinco minutitos o menos para dar inicio. Agradezco a los compañeros de la prensa que se encuentran aquí presentes para divulgar tan importante información. Así que ya dentro de los próximos… Me voy a decir, me invento otro juego, pero… No, no, ya estamos a punto de empezar. Muchas gracias por su paciencia, por su asistencia. Y también a los otros miembros que están aquí de diferentes compañías también muy interesados en el tema. Si hago un ruido… Es que voy a poner el micrófono aquí. Así que tápense los oídos. No nos están invadiendo y vamos, ¿verdad?, a tener nuestros pensamientos positivos y de solidaridad con lo que está pasando en el mundo en Ucrania. Ya vamos a comenzar. Mira este… Y nadie me… Y a esta conferencia de prensa a nombre de la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología, pues le damos nuevamente una calurosa bienvenida y muy agradecidos de que hayan tomado de su tiempo para estar con nosotros aquí. También agradecemos a todos los invitados y personal que está aquí en esta conferencia de prensa de la compañía ABBI. Vamos a presentar de inmediato a los miembros que tenemos aquí, que estarán también formando parte de la conferencia de prensa. Reconocemos la presencia de la doctora Leticia Hernández, endocrinóloga y presidenta de la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología. Muchísimas gracias. Gracias. El doctor Félix Rodríguez Smith, quien es subsecretario del Departamento de Salud y está aquí también en representación del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Tengo al doctor José García Mateo, desde ahora el endocrinólogo de Sori, que fue el pasado presidente de la sociedad, pero va a ser el presidente electo también. Así que muchas felicidades. Y tenemos también con nosotros al señor Alejandro Drebón, gerente general de ABBI. Vamos de inmediato a dar inicio a esta conferencia de prensa y a estos datos importantes que tenemos en la mañana de hoy relacionados a nuestra tiroides. Comenzamos entonces con la doctora Leticia Hernández. Y dando, perdón, dando la bienvenida, vamos, vamos, perdonen, perdonen, dando la bienvenida para acá, doctora, para que nos dé la bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí el día de hoy en este mes de alerta sobre las condiciones del tiroides. En el día de hoy, pues vamos a hablar de una condición de las condiciones del tiroides que hemos encontrado una incidencia sumamente alta en comparación con el mundo y también en comparación con los Estados Unidos. Y este es el cáncer de tiroides. Nosotros en Puerto Rico ocupamos el tercer lugar en el mundo en incidencia de cáncer de tiroides y ocupamos el primer lugar en las Américas en lo que es incidencia de cáncer de tiroides. Y basado en esta información, el Centro Comprensivo de Cáncer de Puerto Rico, junto al doctor Guillermo Tortolero, realizaron un estudio donde se evaluó esa incidencia de cáncer comparando la incidencia de Puerto Rico con diferentes grupos étnicos en los Estados Unidos para los años 2011 a 2015. Y que encontraron en ese estudio que, según lo que nosotros esperábamos, las mujeres de Puerto Rico tenían una incidencia de 40 por 100 mil comparados con una incidencia de 19 por 100 mil en mujeres blancas no hispanas en los Estados Unidos. O sea que nosotros tenemos una probabilidad mayor, un 83 por ciento mayor, de desarrollar cáncer de tiroides comparado con otros grupos étnicos de los Estados Unidos. Asimismo, los varones tienen una incidencia de un 34 por ciento mayor comparados con estos grupos étnicos en los Estados Unidos. Si lo comparamos con mujeres blancas no hispanas, nuestra incidencia es dos veces mayor aproximadamente. Y si lo comparamos con mujeres negras no hispanas, la incidencia es aproximadamente tres veces mayor. ¿Cuál es la edad pico de esta incidencia en las mujeres? 40 a 59 años. En los hombres, esa edad pico es un poquito mayor. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Primero, para nosotros como médicos, tenemos que seleccionar esos pacientes que tienen unos factores de riesgo para desarrollar este tipo de condición, para dirigir los esfuerzos de diagnóstico a este grupo en particular de personas. ¿Y quiénes son estos? Aquellos que tienen síntomas, por ejemplo, dificultad al tragar, que tienen una ronquera persistente, que han notado un bocio, un recrecimiento de la glándula tiroides recientemente. En estas personas, a ellos debemos dirigir estos esfuerzos. En términos del paciente, bien importante que estemos al tanto de esos cambios que ocurren en nuestro cuerpo y que notifiquemos a nuestro médico con prontitud cuando estos cambios ocurren. Una vez nosotros notificamos al médico, pues nos van a realizar un sonograma de tiroides que de acuerdo a esas características, vamos a determinar quién necesita y quién no necesita una aspiración de aguja fina de esos nódulos para determinar si tiene cáncer o no. Una vez el paciente es diagnosticado, tenemos que seleccionar cuán agresivos vamos a ser con esta terapia, porque este mismo estudio del cual les hablé, que fue publicado por BMC Cancer, encontró que la incidencia de mortalidad por esta condición es .3% por 100,000 habitantes. O sea que la mortalidad del cáncer de tiroides baja, así que es importante que diagnostiquemos oportunamente a aquellas personas que tienen factores de riesgo y hagamos las evaluaciones e intervenciones necesarias para atender a este paciente. Y ahora, nosotros como pacientes, ahí nos toca primero ser bien responsables en términos de lo que es nuestro seguimiento médico, de lo que son los estudios que requiere nuestro médico, y sobre todo ser bien exigentes con nosotros mismos en términos del cumplimiento con terapia. Un grupo grande de pacientes con cáncer de tiroides simplemente se le va a hacer una cirugía parcial. Otro grupo se le va a hacer una cirugía completa de tiroides y otro grupo que tienen unos cánceres más grandes, más avanzados, pues ya ahí podrían requerir terapia de radio yodo. Tanto los pacientes que tienen una cirugía total como una cirugía total más terapia de radio yodo, van a necesitar un reemplazo de esa hormona de tiroides para toda su vida. Lo que recomienda la Asociación Norteamericana del Tiroide es que sean reemplazados con tiroxina o la hormona T4 a lo largo de su vida. Y para este paciente en particular que no tiene una reserva tiroidea, es sumamente importante que mantenga el incumplimiento de esa terapia, que ingieran su terapia de reemplazo hormonal según lo recomienda su médico, y que mantengan esa formulación que utilizan todo el tiempo utilizando la misma marca de esa formulación, para así mantener un buen control, en este caso no sólo de su condición de hipotiroidismo luego de cirugía, sino que mantengan también a raya el cáncer de tiroides porque una de las terapias que nosotros utilizamos para el cáncer de tiroides precisamente es suprimir la hormona de TCH a través de esta terapia de reemplazo de hormona tiroidea. Así que es bien importante que este grupo en particular de pacientes siga adecuadamente y según esas recomendaciones médicas, ese tratamiento es recomendado. En términos de las otras condiciones del tiroides, hemos visto que a partir de la pandemia muchas personas abandonaron su tratamiento y ahora estas personas nos están regresando a nuestras oficinas médicas. Muchos de ellos no tienen el control que tenían antes de comenzar la pandemia. Así que si todavía hay personas que no han regresado a ser endocrinólogos por medio de contagio, es importante que nosotros en nuestras oficinas tenemos unas medidas de seguridad, hemos logrado reducir altamente lo que es el contagio con COVID-19 a través de la vacunación y a través de lo que son las medidas de protección de contagio. Así que deben acudir para asegurarse que mantengan en control esta condición a través de la vida. Muchas gracias. Gracias, doctora, por la información muy valiosa, muy pertinente. Vamos entonces, por favor, a pedirle al doctor Félix Rodríguez Smith que pase acá al frente. Yo creo que van a tener que pasar también otras personas, pero... Muy buenos días. Esperamos que pronto estemos sin esta mascarilla, ¿verdad? Pero queremos recordar que el éxito del manejo del COVID en Puerto Rico se ha debido a que hemos sido conservadores. Así es que las estadísticas ya hablan por sí solas. Es la segunda vez que vengo a esta actividad y como pediatra tengo muy consciente la importancia de la endocrinología en Puerto Rico y como les manifestaba a la presidenta anteriormente, hay una urgencia por médicos endocrinólogos pediátricos también porque estamos cortos de ellos. Así es que dice esta proclama del gobernador mes nacional sobre las enfermedades del tiroides en Puerto Rico. La enfermedad del tiroides tiene una prevalencia de un 20% y se estima que un 50% de las personas desconocen que padecen de alguna de estas enfermedades. Por lo cual, es de vital importancia educar a los ciudadanos de Puerto Rico que aprendan a reconocer los síntomas más comunes que procuren la atención médica más temprano. Por cuanto, la detección temprana mediante la prueba de TSH, que es la que siempre hemos indicado en este tipo de reuniones, y el autoexamen del cuello y el tratamiento médico indicado ayudan a minimizar los riesgos y las complicaciones de estas enfermedades. Por cuanto, la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología, S.P.E.D., es una organización de médicos especialistas en las enfermedades del sistema endocrinológico que promueven la práctica y la excelencia mediante la educación continua a los profesionales de la salud, la educación a pacientes y cuidados en general, y la participación e investigación clínica, a fin de preservar la salud y lograr una mejor calidad de vida. Por cuanto, esta conmemoración sirve con el propósito de orientar a los ciudadanos sobre la... perdón... sobre el impacto adverso que pueden tener las enfermedades del tiroides y las diferencias, diferentes modalidades. Por tanto, yo, Pedro Pierluisi, que le estamos representando en este momento al gobernador de Puerto Rico, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución y las leyes de Puerto Rico, proclamo el mes de marzo del 2022, mes nacional sobre las enfermedades del tiroides en Puerto Rico. Así, al hacerlo, exhorto al pueblo de Puerto Rico, a las entidades públicas y privadas, igualmente a los médicos y medios de comunicación, a la difusión que amerita esta conmemoración que se emite en este día. Firma así Pedro Pierluisi con el día de hoy. Vamos entonces a pedir al grupo, ¿verdad? Queremos decidir... Para ya, para ya, para ya más... Sí, para que... Sí, para que... Gracias. 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 La verdad es que les puedo decir, cuando vean las fotos les va a gustar porque quedaron muy bien. Y el doctor, mire, puede estar aquí con esa voz que tiene, doctor. Sí, usted mismo. Sí, tiene una voz así, impresionante. Bueno, continuamos con esta conferencia de prensa. Ahora vamos a pasar con el doctor José García Mateo, endocrinólogo, pasado presidente, presidente electo, etal. Y cuando digo etal, y otras cosas también, ¿verdad? Muchas felicidades, doctor. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación y por este gesto de siempre todos los años poder tener la oportunidad de concientizar a la población sobre las condiciones de tiroides. Como sabemos, que bien dijo el doctor, ¿verdad? Un 20% de nuestra población aquí en Puerto Rico sufre de algún trastorno de tiroides. Y este año, pues, la doctora tuvo la iniciativa de enfatizar un poquito más sobre las condiciones de nódulos y cáncer de tiroides. Y me uno a sus palabras donde, en realidad, esto ha cambiado en los últimos años, estas evaluaciones. Sabemos que el punto, evaluando un paciente con nódulos de tiroides o cáncer de tiroides, es individualizar. Esto no es, como dicen por ahí, ¿verdad? O algo estándar o una receta estándar para todo paciente. Hay que individualizar terapia. Desde el 2015, la Asociación Americana de Tiroides y se une al Colegio Americano de Endocrinólogos para dar unas recomendaciones de cómo tratar estos nódulos y cáncer de tiroides de una manera individualizada, donde se habló de que estábamos como muy laxos a nivel de tratar estas condiciones, porque ahí sabemos que hay muchos nódulos de tiroides, menos del 10% van a ser malignos. Y, pues, obviamente, eso, pues, llevo a que varios expertos dijeran que podemos tener un tratamiento menos agresivo. De hecho, estamos en esas mismas guías. Se recomienda pacientes que tienen nódulos muy pequeños, que podrían ser con características de cáncer a nivel de sonografía, podríamos hasta observarlos sin cirugía. ¿Ok? A ese punto. Y este año, la Asociación Americana de Tiroides va a publicar, de hecho, nosotros los endocrinólogos estamos un poco como ansiosos que llegue ese documento, se van a publicar las nuevas recomendaciones de manejo de nódulos y cánceres de tiroides desde el 2015, que no se habían revisado con mucha data nueva, ¿verdad? Y esto también nos lleva a que se va a tratar esta condición un poquito como más, menos agresiva que antes. El que necesita agresividad, pues, será más agresivo. El que no, pues, entonces seremos menos agresivos utilizando las herramientas que tenemos ahora. Y nosotros como endocrinólogos nos hemos dado la tarea de tomar el mando de ese manejo utilizando nosotros mismos sonografías para dar evaluación completa de esos nódulos de tiroides o cánceres de tiroides si necesitan tratamiento. Así que estamos en una época donde hay cambios en los tratamientos. Como bien dijo la doctora, el problema es que con el momento de pandemia sabemos que muchos de los pacientes perdieron seguimiento y nos estamos viendo los estragos ahora. Vemos aquellos pacientes que en realidad necesitaban un tratamiento más agresivo y no lo recibieron. vemos pacientes que en realidad necesitaban unas dosis en esos, unos ajustes en dosis en esas terapias, como bien dijo la doctora, el evotiroxina, que fueran de la misma marca, ¿verdad? Y que se mantuvieran estables. Esos pacientes, pues, se vieron desprovistos de ese seguimiento por este problema de pandemia. Y ahora, pues, los estamos viendo con esos problemas y tenemos que ser más agresivos para ajustarlos. Ese estudio que presentó, que bien dijo la doctora, es un estudio excelente, ¿verdad? Estadístico. Pero hay que ver las causas que llevaron a esta incidencia tan alta de cáncer en mujeres y en hombres, mayormente en mujeres, que impresionan y obviamente tenemos que investigar más sobre eso para ver si hay unas causas específicas en esta población. Pero también están envueltos pacientes que en Puerto Rico hay mucha obesidad, hay resistencia a insulina, eso puede aumentar el riesgo de malignidad. Aquí en Puerto Rico, por más que sea, tenemos acceso a los servicios de salud, a los planes médicos, o sea, que no, pues, tiene su plan de reforma y puede tener acceso en salud más fácil. O sea, que en realidad esto, pues, trae más diagnóstico y muchas veces se dice que los resultados de estos estudios con estas estadísticas tan altas se debe también al sobrediagnóstico, que es algo que se debe evitar. Cuando yo tomé la presidencia en el 2020, el tema era el sobretratamiento y sobrediagnóstico de condiciones de tiroides. Y es bien importante que usted trate al paciente que lo necesita. O sea, el mero hecho de que usted tenga un nódulo en tiroides no tiene que correr. El mero hecho de que su TCH esté un poquito alto, mire, puede ser porque ya a medida que pasa el tiempo, que aumenta la edad, pues, la función tiroidea también baja. O sea, que tenemos que tratar también individualizar el tratamiento. Que es bien importante que estas estadísticas, que son impresionantes y nos deben dar pie a que hagamos más investigaciones, que busquemos también las razones. Así que, exhorto a que sigámonos evaluando temprano con las pruebas necesarias, que busque a los especialistas que tienen conocimiento para dar un tratamiento en base a un diagnóstico certero y tratar a aquellos pacientes que en realidad lo necesitan. Porque el tratamiento en un paciente que no lo necesita, pues, puede tener otras consecuencias. Así que ese es el mensaje de nosotros. Como bien dijo la doctora, la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología está comprometida en no tan solo educar a los médicos, colegas endocrinólogos, médicos de otras especialidades. Sabemos que la mayoría de estos pacientes le ven los pacientes, los médicos primarios. Si no también a la comunidad. Y eso, pues, estamos bien presentes y damos las gracias a todos los que se unen a nosotros para poder llevar esa misión. Así que muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Y cualquier otra pregunta, pues, vamos a estar en panel. Muchísimas gracias, doctor. Y sé que va a haber preguntas porque el tema es sumamente interesante. Y los cambios y el tratamiento, pues, también. Vamos a pasar entonces ahora con el señor Alejandro Trebon, quien es el gerente general de API. Muchas gracias, Charito. Muy buenos días. Buenos días a la doctora Leticia Hernández, doctor Rodríguez Ruiz. Muy buenos días al doctor, presidente electo García Mateo. A compañeros y amigos que nos encuentran, que se encuentran con nosotros hoy. Y compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Llevamos ya varios años participando en este evento y la verdad que nos orgullece. Y es un evento súper importante para nosotros. Porque es un evento en donde el paciente es el centro de lo que hacemos. En otras ocasiones también hemos resaltado y hemos reconocido, yo personalmente, la labor de la sociedad puertorriqueña de endocrinología y diabetología. Porque en mi humilde opinión es una de las entidades médicas que más cerca están del paciente. Y de la educación del paciente. Así que eso nos une a nosotros porque para nosotros en API también el paciente es el centro de todo. Compartimos el propósito de informar a la comunidad en general sobre la importancia, particularmente en este mes, de las condiciones relacionadas al tiroides. Y más importante aún, las condiciones relacionadas a hipotiroidismo. Recomendamos a los pacientes que consulten con sus médicos, que vayan y visiten a su endocrinólogo. Que si es recomendado, se hagan las pruebas que el médico les recomienda. Que retomen ese tema de volver a conectar con sus médicos y de su salud. La pandemia nos ha quitado algo muy importante. Y es el darle continuidad y el darle seguimiento a nuestras condiciones de salud. Y creemos que ahora que esta situación ya está pasando a un segundo plano, es importante que volvamos a conectar con nuestros médicos. Que volvamos a darle prioridad a todas esas situaciones de salud que ameritan seguimiento, consejo y educación de parte de nuestros médicos. Así que la información para nosotros es una herramienta clave para el cuidado de la salud. Y también el compromiso de ABI es continuar apoyando esos esfuerzos educativos. Y seguiremos uniendo esfuerzos con la sociedad puertorriqueña de endocrinología y diabetología en beneficio de la educación de los pacientes. ¿Para qué? Para que los pacientes puedan llegar al diagnóstico correcto en el tiempo más rápido posible. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Derbón. Y lo emplazamos a que continúe ABI patrocinando, auspiciando estas campañas educativas. Que sabemos que siempre lo hace, pero queda emplazado. Lo emplazo yo. Bueno, vamos entonces al periodo de preguntas y respuestas. Tenemos aquí a los conocidos médicos para que respondan cualquier pregunta. ¿Tú tienes? Sí. Perdóname, para que te puedas escuchar. Hablan de que el 83% de las mujeres presenta el mayor riesgo de ser diagnosticadas. ¿Qué factores influyen para que esa probabilidad sea tan alta si es que tienen un estudio, un dato más certero? Si fue con la pandemia o… Si no tienes acá el micrófono, ¿verdad? ¿Tú tienes? Ojo. Pues hay varios factores que se mencionan para ese aumento en riesgo de las mujeres puertorriqueñas. Uno de ellas es acceso a servicios, acceso a servicios médicos. Por ejemplo, en el estudio, comparan el estado de Massachusetts, que tiene también un acceso alto a lo que es servicios médicos. Y en ese estado también se ve un aumento en la incidencia de cáncer de tiroides a través de los años. Pero además de eso, hay otros factores que el doctor mencionó. Ellos en el estudio mencionan la diabetes y mencionan la obesidad. Conocemos que la obesidad está relacionada a 13 diferentes tipos de cáncer, donde se ve una prevalencia más alta de estos en pacientes obesos. Y además de eso, se ha encontrado también que pacientes obesos tienen diagnósticos de ciertos tipos de cáncer a unas edades más tempranas que pacientes que no son obesos. Así que esto puede ser un factor. La resistencia insulina que está asociada a la obesidad puede ser también uno de esos factores. Y pues tenemos que considerar también aspectos ambientales de nuestra isla en particular que puedan estar causando este aumento. Así que es algo que sería importante que se siguiera investigando para determinar cuáles son esos otros factores ambientales que podrían estar causando ese aumento en incidencia. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mira, primero te voy a añadir algo que dijo la doctora en estos resultados que si uno los ve serían alarmantes. De verdad, no, estamos bien a riesgo de cáncer de tiroides, pero también está además del aspecto de las condiciones metabólicas del paciente a posiblemente algo ambiental. El que aquí está el sobrediagnóstico. O sea, aquí llega alguien por un dolor de cuello, un dolor de cabeza y lo primero que hacen es un citiscan de cuello. O le evalúan o tiene un mareo, le hacen un sonograma para ver las carotidas. Y en esos estudios se notan nódulos de tiroides. De hecho, el cáncer de tiroides ha aumentado en todos lados, ha aumentado en incidencia y prevalencia. ¿Por qué? Porque se hacen más imágenes. Pero lo que ha aumentado son cánceres pequeños, menos de un centímetro, donde la mayoría se hace un tratamiento menos agresivo y también se podrían hasta observar. O sea, el mero hecho de la mayoría de esos nódulos que se detectan ahora es lo que llaman incidentales, lo que llaman en término médico incidentaloma, que los encontraron porque hicieron una evaluación diferente para otro diagnóstico. Y ahí, pues, es que está el problema. ¿Cuáles de esos nódulos hay que evaluar más y cuáles son los que hay que llevar a biopsia? Y eso va a depender, ahí es que va tu pregunta, ¿cuánto tiempo voy a tardar en ver eso? Pues, mira, yo me sorprende a veces que, y la doctora lo hemos discutido muchas veces, que se tarden seis meses para evaluar al paciente. Bueno, eso depende. En mi oficina depende de la gravedad si yo tengo espacio. O sea, porque la mayoría de estos nódulos, a veces si tú envías el sonograma o evalúas lo que está pidiendo el paciente para la evaluación, no es algo de emergencia, la gran mayoría. Por eso es que es importante que si usted busca una evaluación con un endocrinólogo, pues muchas veces pedimos, deja ver cómo están las imágenes o deja ver cuál es la gravedad, cuál es la edad del paciente. Pero yo no creo que la experiencia en la gran mayoría sean seis meses o un año para esperar una evaluación. La gran mayoría de esos nódulos que usted va a evaluar en esa oficina del endocrinólogo son nódulos que no son malignos. O sea, son nódulos que muchas veces los podemos observar o te podemos decir, mira, eso no es nada, porque en realidad las características, no el tamaño, las características sonográficas son las que nos dicen y las características del paciente o aquellos factores de riesgo que bien dijo la doctora al principio de su mensaje, que los ponen más a riesgo. Así que eso también es individualizado. Y estamos graduando más endocrinólogos, lo estábamos hablando ahorita, que están… ¿Ah? Están graduándose seis por año. Y la gran mayoría se quedan acá. Así que obviamente también tenemos los efectos de las aseguradoras y todas esas cosas que tienen que ver también. O sea, qué endocrinólogo que salió ahora de entrenamiento tiene contrato con la aseguradora, con cuán disponible está, las regiones, todas estas cosas influyen también en el tiempo que tarde para la visita. ¿Qué sería algo sobre cómo hacer con todas las mujeres para tratar de evitar ser parte de estas estadísticas que también se han mencionado en la mañana de hoy? Bueno, realmente no solo para el cáncer de tiroides ni para condiciones del tiroides, porque para las demás condiciones pues no se ha encontrado una relación, pero para todo en general la prevención es la clave y un factor que nosotros encontramos siempre persistentemente en diferentes condiciones, tanto metabólicas como también en el cáncer, es la obesidad. Así que el comenzar desde edades tempranas a tener un estilo de vida saludable, donde nos alimentemos adecuadamente, donde realicemos ejercicio frecuentemente, con la frecuencia que se recomienda, pues sí nos puede ayudar a reducir la probabilidad de tener diferentes condiciones. Y pues como mencioné anteriormente, hay 13 diferentes tipos de cáncer que están relacionados a la obesidad. Así que yo entiendo que tanto a nivel de política pública, como a nivel de nosotros como familias y como individuos, debemos dirigirnos a que desde temprana edad se nos enseñe a llevar un estilo de vida saludable y que a nivel de sociedad tengamos acceso a esas herramientas para mantener un estilo de vida saludable. Y también el sobrediagnóstico, o sea, en realidad, además de esos factores, llevar el comunicado y la educación al paciente que un nódulo de tiroides no quiere decir que tengas cáncer. Y esto, en la data, cuando, como tú dices, esa data terrible, hay muchos factores que afectan esa data. ¿Ok? O sea, y otro de los factores, como bien dijimos desde el principio, es sobrediagnóstico. No todos los nódulos que usted vea son cáncer de tiroides. Para que pueden aumentar el diagnóstico, pero como bien dijo la doctora, la mortalidad está bien bajita. Sigue igual. Una de las características muy importantes es síntomas que tendría que esperar en su casa, por la casa de su mamá. Y, trabajando en la línea, en que hay una alarma, a lo mejor, como uno de ellos, se ve que no va a ser la naturaleza. ¿Ok? Es cuestión de síntomas en general de cualquier condición de tiroides. Ok. En realidad, la sintomatología de los problemas de tiroides, como siempre hemos visto, es bien inespecífica. Muchos pacientes tienen, a veces me llegan a mi oficina, mire, doctor, es que estoy aumentando de peso, es tiroides. Mire, ¿no? O sea, para tú aumentar de peso con tiroides. Es que se te hace difícil, a lo mejor, si tienes tiroides descontrolada, mayormente baja, lo que llaman hipotiroidismo, se te hace difícil rebajar. Pero que tú aumentes de peso por eso, tienes que estar bien hipotiroideo, tienes que tener tiroides bien bajo. O sea, el aumento de peso no es un síntoma tan específico. Mira, el cansancio, la dificultad en concentración, que se te parta el pelo, que se queda en la piel, estreñimiento, mucho frío, historial familiar en algunos casos, otras condiciones autoinmunes, porque la causa número uno de hipotiroidismo y también de hipertiroidismo, que es tiroides altas, es condiciones autoinmunes, que tú produces anticuerpos en contra de tu tiroides o te estimulan tiroides. Dependiendo de qué síntomas tengas, pues entonces se hace una prueba de TCH y determinamos si en realidad está relacionado a tiroides. Porque si tienes los síntomas de contrario, que estás bien agitado, que tienes palpitaciones, temblores, calor, todas esas cosas, pues sería tiroides altas. Pero tenemos que medir ese TCH y dependiendo, porque los síntomas son bien inespecíficos. ¿Ok? Eso es cuestión de función. Si es de nódulo de tiroides, la mayoría de los nódulos y cáncer de tiroides no tienen ningún síntoma. Se encuentran incidental. No es que había una tendencia, es que siempre ha existido, no fue el 2020. Siempre ha existido una evaluación, hay veces que se dice, ah, tienes un TCH muy alto, un TCH muy bajo y se da tratamiento. Y no solamente es la prueba. Hay que evaluar bien ese paciente. Yo me he encontrado en mi oficina con casos de personas que tienen un TCH normal para su edad y para su condición y lo trataron. Bueno, es que el estudio no es de 2020, 2022. Este, es decir, los datos de este estudio son del 2011 al 2015, pero sí se ha mantenido una prevalencia alta dentro, ¿verdad? De decir, la parte de sobrediagnóstico y es algo que se debería, pues, investigar cuáles son las causas que están relacionadas a que tengamos, comparado con otros países, pues una prevalencia más alta de condiciones del tiroides. De la pregunta que usted contestó, perdón, hizo ahorita sobre los síntomas en términos de nódulos de tiroides, pues hay unos factores de riesgo que es importante tener en mente. Personas que tengan familia de primer orden, que tengan cáncer de tiroides, están a mayor riesgo. Personas que hayan recibido radiación a la cabeza y el cuello, también pueden tener un mayor riesgo de tener cáncer de tiroides. Así que son personas donde nosotros vamos a ser, obviamente, bien cuidadosos, como siempre lo somos, en lo que es la evaluación de ese historial del paciente y también en la evaluación de los sonogramas para determinar si esa persona necesita o no una aspiración de aguja fina. También un estudio que muchas veces se utiliza y que no es necesario en la evaluación de los nódulos, es la gamografía de tiroides o lo que le llaman el thyroid scan, que muchas veces le realizan en este estudio al paciente. Para realizar el mismo, este paciente, si tiene hipotiroidismo, tiene que dejar su terapia por una cantidad de días considerables que causa, pues, unos síntomas, que todos esos síntomas de hipotiroidismo descontrolados resurjan en la persona. Así que es bien importante que en nódulos de tiroides esto solo tiene indicación si el paciente tiene su TCH bien bajo o suprimido. Pacientes que tengan un TCH normal, que tienen hipotiroidismo, no necesitan este estudio y, pues, realmente se le está causando que este paciente vuelva a sufrir los síntomas de hipotiroidismo para realizarse un estudio que realmente no tiene ningún tipo de beneficio en términos de lo que es el diagnóstico de los nódulos de tiroides y de lo que es el manejo de esos nódulos. ¿De prevención? Bueno, son condiciones autoinmunes. O sea, si te van a dar, te dan. Hay cuestiones en cuestión de cáncer de tiroides que ella dice, ¿verdad?, y que dice en el estudio, como obesidad, resistencia a insulina, diabetes tipo 2, están más relacionados a los 13 cánceres más comunes. Pero que haya una prevención para tú desarrollar un problema de tiroides autoinmunes, no. Detección temprana, sí. ¿Ok? Para detectarlos temprano con el juicio clínico, como bien dijo la doctora, ¿verdad? No tan solo con síntomas, que usted me habló de síntomas, pero la mayoría de los nódulos de tiroides son asintomáticos. Si tuvieran síntomas, pues tienen problemas al tragar, al respirar, todas esas cosas, pero mayormente son esos riesgos que tiene el paciente, familiar, radiación al cuello, que detectarlos temprano con un juicio clínico llevaría entonces a una evaluación más temprana y prevención de complicaciones de esa condición o sintomatología más severa. Si usted detecta a ese paciente desde temprano con una sintomatología leve, usted puede prevenir, prevenir que ese paciente entonces desarrolle mayores problemas de la condición. Por ejemplo, si el paciente es hipertiroideo, con tiroides alta, que ese paciente puede desarrollar una fibrilación atrial y esa fibrilación puede llevar una embolia hacia el cerebro, pues si usted lo detecta temprano, pues usted puede hacer un tratamiento más temprano y puede prevenir esas complicaciones en ese paciente. Si usted tiene un tratamiento de hipertiroidismo más temprano, usted puede prevenir que esa mujer se ponga osteoporótica después de la menopausia, con osteoporosis, o sea que se puede prevenir las complicaciones de tiroides. Por acá. ¿El paciente puede prevenir? Gracias. Mira, hablando del tema de prevención, pues de nuestro lado del mundo, nosotros tenemos suficiencia de yodo, a nuestra sal se le añade yodo y ese es el único nutriente que nosotros necesitamos para un funcionamiento adecuado del tiroides. Un adulto necesita 150 microgramos de yodo por día, una mujer embarazada 220 microgramos de yodo por día y una lactante 290 microgramos de yodo por día, que en la mayoría de los suplementos vitamínicos que están disponibles y también si utilizamos la sal común de mesa, pues obtenemos esa cantidad de yodo necesaria para mantener una función adecuada del tiroides. En el caso de la alimentación, pues si nosotros como sociedad nos hemos aliado con nutricionistas y con otros profesionales para ayudar a llevar esa información de lo importante que es la buena alimentación, lo importante que es el ejercicio en términos de la prevención de condiciones cardiovasculares, de condiciones como diabetes, y pues mantener una buena salud y pues mantener una buena salud y pues si esto es un factor de riesgo para estas condiciones como cáncer de tiroides y otros tipos de cáncer, pues también vamos a estar creando un impacto de esa forma en disminuir la prevalencia. Y pues nuestros esfuerzos precisamente durante los dos años de la presidencia del doctor y durante mi presidencia, pues también han ido dirigidos en aumentar ese acceso a la información hacia nuestros pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí, 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 va a decir, sorry, quédese nuevamente la… eso es un juego, no, bueno, algo que hicimos, pero sí lo hacemos con mucho gusto, entonces el doctor está más que dispuesto y sorry dice, diga. Bueno, yo voy a cobrar por eso, ¿sabes? Bueno, pues me avisa para yo… Lo que vamos a hacer es la visita al principio, ¿cómo chequea? Pero ¿cómo van a hacer pre-intereses para llegan los compañeros acá? No, 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 no. Bien importante que el examen físico es parte de la evaluación. O sea, parte de la evaluación. El historial, como bien dijo la doctora, es otra parte. Y si uno detecta alguna abnormalidad palpable o tiene factores de riesgo, entonces uno puede pasar a sonografía porque antes las aspiraciones, eso es biopsia, a veces se oye muy terrible. Las aspiraciones de nódulo se hacían a ciega. Había que palpar y buscar y a veces era bien difícil hacerlo. Ahora con sonografía podemos detectar qué nódulo se hace a la aspiración o cuál no. Para no salir ahí yo. O alguna normalidad en el cuello. Así que aquí lo que hacemos es que buscamos lo que llaman el sternal notch, en inglés, ¿verdad? Este huequito que hay aquí, que está arriba del pecho. Entonces ahí subimos un poquito los dedos, ahí estamos en lo que llaman el tirado cricoide y ahí está lo que llaman el ismo. ¿Qué es la glándula tiroides? La glándula tiroides es como una H. Pues el medio de la H, ese es el ismo. Eso uno lo ve, lo palpa aquí. Hay nódulos que se pueden palpar aquí. Y entonces después uno va hacia atrás y hacia arriba y hacia abajo, palpando de esta manera, utilizando la llenita de los dedos. ¿Ok? Y de esa manera usted palpa bien una tiroides. Muchas veces uno le dice al paciente que trague. Y entonces cuando sube la glándula tiroides, cuando el paciente traga, pues se puede entonces evaluar otras partes un poquito más abajo. Y determina ahí más o menos el tamaño, si está muy grande, si hay alguna normalidad, si palpa los bordes acá abajo. Porque si no los palpa, pues posiblemente está muy grande y está hacia el pecho. Porque esto conecta hacia el pecho. Lo llama el mediastino. Así que esto pues obviamente es un examen completo de tiroides. Y si usted no determina ninguna normalidad y el paciente no tiene factores de riesgo, usted no tiene que hacer un sonograma. ¿Ok? Ahora si usted, hay factores de digo, usted palpa algo aquí, mira, si hay uno, aprieta aquí y usted quiere hacer un nodulito. Y si hay algo que a usted le preocupa, pues hacemos un sonograma para entonces evaluar bien la anatomía. No haga placas, ni si cae, un sonograma de videoides. ¿Puede dar el resultado, doctor? La paciente dice que no hay problema con que divulguen. Excelente. Como diría, de show. Está de show. Muchísimas gracias. No sé, ay bendito, estoy abusando aquí de ambas personas. Para los compañeros, si necesitaban hacer una toma más cerca. ¿Están bien todos? Tengo que, la parte mía, tengo que, que queden bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a nuestro panel. ¿Cuánto tiempo llevamos con esto? ¿Alguien sabe de los organizadores? Qué bueno, qué bueno que siempre se está dando esta información tan necesaria y educativa para nuestro pueblo. Muchísimas gracias a nuestro panel. Mucha salud, sobre todo. A ustedes también, gracias por venir. Mucha salud. Y los esperamos el año que viene. Ya, ya, esto es así. Gracias. Miren, hay goodies ahí. Música 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 Música